¿Qué es el Instituto de Políticas Públicas? Para encontrar información de calidad respecto de en qué están trabajando, si cuentan con personalidad jurídica, si están reconocidas por el municipio o comunidades de un público, a qué se están dedicando, cuál es la misión, la visión. Por lo tanto se trabajó en un formulario desde la subsecretaría y luego nos pusimos en contacto con el Instituto de Políticas Públicas para que ellos a través de personal y de la experiencia que tienen desarrollando este tipo de relevamientos colaboraran y nos ayudaran en hacer este trabajo de campo y de relevar toda esta información. Así que ese trabajo fue realizado por personal del Instituto de Políticas Públicas y hoy estamos con el objetivo obviamente de tener un diagnóstico de cuál es la situación del tercer sector en la Comunidad de Azul y luego desde el Estado Panto Provincial, porque también esto está en línea con un programa de provincia que necesitaba la actualización de la información del tercer sector, ir pensando en conjunto políticas públicas mejor orientadas de acuerdo a lo que surja de este trabajo de diagnóstico. Ahora los dejo con el doctor Pablo Yanivelli que nos va a explicar el resultado puntual de este relevamiento realizado. Una cuestión que parece natural en los aquí sentados, que es la interlocución o la sinergia, como se le llama, entre el Estado y las instituciones intermedias. Y en este caso nos toca a nosotros desde el Instituto de Políticas Públicas a su leño poder congeniar con la subsecretaría de gestión pública y modernización, pero me parece que es un dato a destacar porque nos ha costado mucho poder plantear escenarios o políticas determinadas que lo que hacen es un relevamiento, un diagnóstico para planificar y para plantear mejores soluciones y a veces no se daban estas condiciones que hoy gracias a la voluntad y política, tanto de la subsecretaria como del intendente municipal, podemos llevar adelante. Entonces, rápidamente lo que vamos a hacer, para no hacerlo extenso, es comentarles que la muestra es de tipo sensal, en qué sentido hicimos un relevamiento con aquellas bases de datos que existían, tanto municipalmente como institucionalmente, y a poder observar cuál era el universo que estaba relevado hasta el momento en azul. Sobre eso después se hizo un trabajo, y ese es un poco lo que comentaba la licenciada Coleman, que es el trabajo que hicimos del instituto, que llevó bastante tiempo, que fue el relevamiento, las calles, si bien nosotros somos vecinos y nos conocemos todos, al momento de poder traducirlo a veces se complicaba, y bueno, la muestra que nos queda es de 269 instituciones. ¿Cómo está compuesto? Hasta el momento nosotros tenemos relevado 248, hay 18 instituciones que son las de los parajes rurales, que vamos a tener ahora con el retomar de las clases por esta situación en particular. Como verán ahí en el PowerPoint, tenemos 33 instituciones que dejaron de dar por distintas circunstancias, o porque ya no funcionan más, o porque han cambiado el objeto, o lo que fuere. Tenemos dos instituciones con las cuales no pudimos, que fueron una por inconveniente que no se pudo coordinar, y la otra porque no quiso realizarla, que son el coro Matices y la Asociación Civil Caminos, uno porque no pudimos tener una vinculación, y el Caminos porque no le pareció y no tenía quizás la voluntad de poder contestar el relevamiento, pero seguramente a partir de ahora y con la publicidad se van a poner en línea con la política municipal. Y no se encuentran datos de 20 instituciones. ¿Qué significa esto que no se encuentran datos? Que hay instituciones que tienen o el nombre, o una dirección que está mal, o le falta el nombre, o está cambiado, y sobre eso es un proceso que vamos a seguir trabajando para terminar de depurar concretamente y que quede el censo en su totalidad. Ante una pregunta concreta, que cuáles son los objetivos, lo que vemos en la distribución es, como verán, que los objetivos educativos, que ahí se vinculan mucho con las cooperadoras escolares, y este tipo de cuestiones son los que más se visualizan con un 36,10%. Después tenemos confines económicos, con 26,40%, los deportivos, que son los clubes y demás, instituciones 22,50%, y las instituciones sociales en un 19,40%. Aquí fiquémonos, que a posteriori voy a hacer un comentario con el tema de las asociaciones culturales, que no representan un porcentaje muy grande, pero sí tienen una vinculación con lo que vamos a ver como un punto, con la ayuda municipal, más fuerte, pero eso también se da porque son menor cantidad. La cantidad bastante marcada, que esto es positivo. O sea, la mayoría de las instituciones, la mayoría de las instituciones, se visualiza con el reconocimiento determinado, que el reconocimiento municipal es hacer los papeles, ponerse al día y demás, ahí estamos viendo que es del 82%, del 82%, contra un 18% que no estaría reconocido, no hubiera hecho los papeles, no estaría con el reconocimiento municipal respectivo. Y cuando vemos la actualización del reconocimiento, vemos que ahí en trámite un porcentaje, que es de un 15%, y el otro restante solamente es el que no lo hizo, o que no lo han hecho, o son instituciones que trabajan y que no le han prestado atención a las cuestiones de la normativa y estas cosas que se requieren. Personería jurídica, este trámite es provincial, si bien está como acumulado, y un poco lo que rescataba la subsecretaria general, tiene que ver con esto. El trámite del REPOC, que se llama a nivel provincial, es el que ordena en nuestra provincia las instituciones intermedias, y hoy por hoy ha sido, a partir de la iniciativa de la subsecretaría, una vinculación que posibilitó que parte del equipo que trabajó en la muestra tuviera una capacitación específica con distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, y ahí tenemos que decir algo que sirve medio para lo nuestro, para lo interno, es que Azul estaba muy avanzado en términos de trabajo vinculado a las políticas de organizaciones civiles. Había distritos como Quilmes, San Isidro, otro tipo de distritos grandes, que estaban a nivel institucional, en la misma cantidad, cuantitativamente, distritos mucho más grandes, pero se ve que acá hay una actividad muy fuerte en este sentido, y en tanto a la política de relevamiento y demás venían más reemplazados. Tipos de personería, no posee asociación civil y demás, bueno, aquí están más o menos cooperadoras, mutuales y otras cuestiones que les vamos a acercar para que lo tengan presente. Zona de trabajo, este es otro detalle que también vamos a utilizar en breve. El 93% por supuesto es el área urbana, el suburbano el 13,20% y el rural 9,30%. Nosotros, la ayuda del Estado municipal vamos a tener que es entre un 60% que sí y un 41% que no. ¿Para qué sirve? ¿Por qué yo destacaba esto de la apuesta o la voluntad política de hacer un trabajo en este sentido? Cuando el Estado y yo, nosotros del Instituto de Políticas Públicas siempre reivindicamos el Estado como un garante del desarrollo, se somete a estas cuestiones, lo que tiene que hacer es rever políticas, es visualizar de qué manera, cómo distribuyo los recursos que existen, en cómo acompaño los distintos procesos y por eso también lo vuelvo a destacar porque parte de las preguntas tenían que ver con estas situaciones. Como verán, obstáculos. Los obstáculos lo vemos muy marcado con el tema de los económicos, ¿no? Pero casualmente se da que ese 49,40% que vemos, casi el 50% que rescata los obstáculos económicos, la mayoría de esos porcentajes son instituciones que están recibiendo ayuda municipal. O sea que así todo, más allá del acompañamiento del Estado en este sentido, también tenía algún tipo de problema. Y después vemos que lo que más se visualizan es el edilicio y los recursos humanos, ¿no? Como otros de los demás. Acá esto es medio inentendible, lo voy a pasar a explicar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué cruzamos? Si los objetivos de la organización tenían que ver con una mayor o menor propensión a regularizar normativamente vía persona jurídica a las instituciones. Y como verán, tenemos que no cambia tanto en cuanto al tipo de institución, salvo en algunos detalles, ¿cuáles son? Que son las instituciones deportivas, sociales y... deportivas y sociales son las instituciones que más se vinculan al momento de ponerse en orden. O sea, que más respetan el orden jurídico reinante, es decir, respetan las reglas, se inscriben, hacen estas cuestiones y lo vinculan. Y lo que sí nos llamó un poco la atención es que tanto los sectores educativos como económicos, como instituciones, que no tenemos los económicos y el educativo, tienen porcentajes menores. Fíjense, aquí en el económico el 70% del trámite no están todavía regularizados en un porcentaje mucho más grande. Es cierto que muchos de ellos tienen un claro predominio del tema en trámite, o sea, que faltarían algunas cuestiones particulares, pero visualizamos esa diferencia y la destacábamos como un aspecto a observar. Cuando planteamos el Estado Municipal con los objetivos de la... el ayuda municipal, perdón, con los objetivos de la organización, ahí lo que visualizamos y que también es un dato que le acercamos a la subsecretaría es esto de que no se visualiza un direccionamiento. No es que dicen, bueno, vamos a ayudar a una institución porque tenemos una política vinculada a lo cultural, a lo deportivo, a esto, a aquello. Hay como ayudas que están en un estándar, si quiere decir, parejo en términos de la distribución entre 60 y 40 en todos los niveles, pero no ha habido, estamos haciendo un relevamiento histórico de las instituciones para poder censarlo, no ha habido un direccionamiento en cuanto a decir, bueno, vamos a apoyar más ayuda a las sociales, a las culturales, a aquellas que están en temas educativos. Digo, como un detalle para observar y que también lo habíamos comentado con la subsecretaria para charlar y ver a qué se debe profundizar más el trabajo y demás. Los obstáculos y la ayuda del Estado municipal es lo que recién rescatamos, más allá de los porcentajes, me parece que lo resaltable en este punto que nos muestra el gráfico, qué colores feos pusimos en esto. Ayuda amarilla, nos quedó, le pido disculpas, no quedó mal. Entonces, lo que digo es que la ayuda del Estado municipal vinculada a los obstáculos lo que se visualiza es esto que recatábamos hace un ratito, que no importa tanto el tema de los obstáculos como la política de ayuda económica del municipio. Se visualiza y aquellas instituciones que grafican o que demuestran que tienen mayores problemas económicos o edilicios y demás son las que también tienen mayor acompañamiento del Estado. Entonces, ahí se da una situación que pareciera, si uno no la explica, que distinta, pero no, hay un acompañamiento del Estado, pero eso no quiere decir que termine de suplir toda la ansiedad. Y por último, obstáculos y personalidad jurídica. ¿Qué vimos acá? El tema de que queríamos comparar si el trámite o no o esto de buscar la legalización o no hacía que se profundizaran los obstáculos al momento de la gestión. Y ahí no observamos, no había un detonante que dijera sí o no o nos diera algún aspecto como para hacer una profundización. Ahora sí, el último y nos pareció esto también les decía. Acá vamos a ver que les decía cuando estábamos planteando el tipo de organizaciones que el tema rural como visualizarán es el que menos porcentaje recibe de ayuda municipal en algún punto. socialista me parece que tiene que ver con alguna problemática de esto que le planteamos en un momento. El acercarse, el poder generar los vínculos, el de qué manera institucionalizar este canal de diálogo permanente entre el Estado y las instituciones a veces se hace complejo también poder poner al día o generar condiciones que después faciliten la ayuda de Estado tanto municipal como provincial o nacional y parte de esto era lo que se nos había encomendado en el trabajo cuando acordamos y nos pareció más que interesante el trabajo que venimos haciendo desde el IPA vinculado a las distintas áreas de nuestra ciudad. Por más que parezca 200 casos en un mes buscando las instituciones teniendo que explicarles sabiendo los conflictos que hay la desconfianza lógica que hay muchas veces de la utilización para bienes distintos a lo que realmente son de las cuestiones Lucas March Martín Cerrudo Bárbara Regueral Paula Canebelo Mauricio Motiles Ernesto Lupi Silvina Galíndez Gisela Dupuy y Lucas Olavarriaga han sido el equipo que llevó adelante esto y que llevó un trabajo bastante fuerte porque cuando uno censa, busca muestras o lo que fuere hay mucha desconfianza en para qué voy a usar la información o de qué manera y nosotros lo entendemos que la única forma de pensar la ciudad permanentemente e ir buscándole la vuelta es viendo haciendo diagnóstico haciendo las propuestas que cada uno puede aportar sin pensar que tenemos ni la verdad revelada ni mucho menos y esta actualización de las instituciones intermedias va a estar a disposición en la página web del municipio para consulta de la ciudadanía de todos los sectores que requieran de esta información y que gracias a gestiones realizadas por Pablo la Cámara de Diputados va a estar financiando la impresión de esta guía de instituciones intermedias para ser distribuida entre todas las instituciones intermedias para que tengan esta actualización y para tenerla a disposición con material de consulta en la ciudad en el Partido de Azul en general ¿y qué se va a hacer desde el área a partir de estos datos que se recabaron? más allá de tener una guía con el juego justamente en realidad es apuntar desde el área apuntar a saber cuál es el sector de las instituciones intermedias y orientar políticas y ayudas financieras y de subsidios en función de los programas y los proyectos que cada una de las instituciones esté trabajando y por otra parte también toda esta información se vincula con la provincia para que justamente por eso la necesidad de saber si tenían personería jurídica o no si están inscritos en el repoco o no porque eso permite a la institución intermedia acceder a un financiamiento a nivel provincial o nacional que siempre es un requisito que aquellas instituciones que no tienen la legalidad de la formalidad legal no pueden acceder y ahí es donde se genera en realidad la inequidad en cuanto a que hay pocas instituciones que son las que están con toda la información y toda la documentación o regla que son las que acceden a financiamiento de mayor envergadura de mayor envergadura de mayor envergadura de mayor envergadura